La vida diaria de un estudiante Fudanshi Así que te fuiste todas las vacaciones con Sakaguchi, pegáis mucho. ¿Estáis saliendo? Confiésalo. Eso es lo que dijo. Madre mía. Lo siento, pero la verdad es que para mí solo eres una amiga otaku. ¿Eh? Pues claro, yo también siento lo mismo. ¿Qué es lo que esperabas? Lo sabía. Y verás, ahora siento algo por una chica, ¿sabes? ¿Qué? ¿En serio? ¡Cuenta, vamos! Pude verla después de terminar las clases, pero no sé en qué año está. Es tan guapa, alta y tiene el pelo largo y ondulado. Parece centrada y tranquila. Ya veo. En un manga yuri sería Tachi o Neko, la llama de la pasión ardiendo por una lolita cute. ¿Eh? ¡Alto! Deja de desviarte del tema. Vaya. Torichi, ¿vas al club? Así es. Hoy es el día perfecto para disfrazarme de una bella mujer. Hmm. Después de clases, largo y ondulado, guapa y alta... ¿Qué pasa? ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué es lo que te pasa? Verás, Torichi, no te lo vas a creer, pero parece que Gucci se ha sentido atraído por ti con ese disfraz. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Al parecer el otro día te vio y de alguna manera siente algo por ti. ¿Eh? ¡Espera! ¡Alto ahí! No sabe que eres tú. ¡Nakamura! Este será un secreto entre nosotros dos. ¿Qué te parece? ¡Socorro! Tenemos un gran problema. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es ella! ¡La mujer de mis sueños! ¡Es gigante! ¿Qué hago? ¿Nuchi estará bien? ¿Eh? ¡Alto ahí! ¡Parad el carro! Nakamura... ¡Espera! ¡Ella es mía! ¿Puedo...? Oye, tú mantén el pico cerradito. Me estoy perdiendo. ¿Es que os conocéis? Una pregunta. ¿Y oye, Ueda? ¿Cómo que tuya? ¿Estás saliendo con ella? No hay nada, pero mi amor es fuerte hacia ella. ¿Y... ¿Y qué ha pasado con Shiratori? Nada, lo sigo queriendo. ¿Es que Guchi ella es...? ¿Eh? No entiendo nada. Explícate. ¿De qué no lo entiendes? Menudo caos. Vaya por Dios. ¡Que alguien me explique esto! ¿Pero en qué? ¡Suscríbete al canal!